Bueno familia, acá tenemos un kit de 6 llaberitos de ZQ, todos estos llaberos miden unos 3 centímetros Ok, la verdad es que es súper chulo, tanto la calidad del cubo como el cubo en general Acá tenemos lo que sería un 3x3 estándar común y bueno, más que suficiente y conocido Acá tenemos lo que sería un, hay personas que lo conocen como barra, cilinder, no sé Yo en la persona lo conozco como un cilinder, ok Que es, vamos, como un 3x3 también, en este caso estos cubos tienen sus peculiaridades, pueden tener paridades y demás Ok, acá un 2x2 que es muy muy chulo, la verdad, a mí en la persona me encanta Y bueno, es un 2x2 clásico 2x2 Acá tenemos un Pyramid, ok, bien chulo también Acá tenemos, a ver, acá tenemos lo que es un cubo Perth Rose, también tiene casos de paridad Ok, en Pyramid, también tiene sus casitos de paridad y la verdad es que es bien fácil, sencillo, pero está muy muy chulo Ok, todos tienen por supuesto su respectivo poquito donde va a estar el llaber Y acá tenemos lo que es, yo lo conozco como bola de morixen o algo así Si no lo es, bueno pues, es algo muy parecido Pero, sabe, hay otra gente que también le dicen Neo y demás Es como si fuese un 2x2 pero a la misma vez tiene estos, como un círculo por dentro Y la verdad es que está súper lindo, súper chulo Y me encantó, ok, es un cubo diferente, es un cubo que no es común Por lo menos acá en Cuba Ok, todo esto lo tenemos disponible en C3Cube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!